Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Simplemente preguntarle por el giro sorprendente que ha tomado todo el tema de la herencia de las cosas de tu padre, maestro. Que al final parece que se ha dicho que Isabel Pantoja no está obligada legalmente a devolverlo. Eso es lo que se ha dicho. Que judicialmente no está obligada, maestro. ¿Eso es cierto o no? Yo no soy abogado. Eso es mi abogado. Pues parece que lo ha reconocido en su propio abogado, pues es que judicialmente no está obligada. Es que esto lo cambia todo, maestro. ¿Tú crees que lo cambia todo? Hombre, no está. Estaría obligada moralmente, ¿no? Ah, este es menos. No lo sé, maestro. Usted no pierde la esperanza, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!